Preocupante noticia, famoso actor colombiano Gregorio Pernia se someterá a una riesgosa cirugía. Gregorio Pernia se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas y admiradas de la farándula nacional, pues el actor ha ido forjando una exitosa carrera en la televisión gracias a su participación en recordadas producciones como Sin Seno No Hay Paraíso, en donde le dio vida al famoso Titi. El actor colombiano deberá operarse con urgencia por grave complicación en sus rodillas, se presume que reality en el que participó le empeoró el problema. Parece ser que la dura exigencia del reality, así se baila, tanto por las largas horas de ensayo como de grabación, le jugaron al actor una mala pasada. Cabe recordar que Pernia tuvo un año de éxitos que le exigió un ritmo de trabajo acelerado, participó en Masterchef Celebrity Colombia, hizo parte de Top Chef México, ganó el reality de baile, interpretó a Luciano en Hasta que la plata no se pare, grabó una película y estuvo haciendo una gira musical mariachi. La intervención de meniscos es una de las más dolorosas y su recuperación es lenta, además de requerir fisioterapia, por esta razón el actor deberá hacer una pausa en las pantallas y en las redes sociales. De igual manera indicaron que este era un procedimiento que el actor se debió realizar hace algún tiempo atrás, pero por diferentes motivos la habría postergado. Pernia, que es activo físicamente y quien tiene acostumbrado a sus seguidores a verlo bailar junto a su hija Luna en sus publicaciones, tendrá que dedicarle un tiempo a la salud antes de retomar estas actividades. Estaremos muy pendientes de él y por supuesto les iremos contando todo sobre su evolución.